Muy buenas a todos, yo soy Iván y este es el canal de Yucatini y aquí os traemos hoy el unboxing y primer encendido del Meizu o Meizu Pro 6, el tope de gama flagship o como queramos llamarlo de Meizu para este año 2016. Viene en esta cajita que simula un poco el metal, no sé si la cámara lo pueda recoger, la abrimos y aquí tenemos lo que es el dispositivo, lo vamos a encender, pedí que me viniera con el firmware original, pero seguramente esto de Meizu, perdón, esto de la tienda de Aliexpress seguro que lo han tocado, este es el dispositivo mientras que se enciende, vamos a ver lo trae la caja, pues nada, trae poquitas cosas, trae las instrucciones que vendrán, como no, en chino y la herramienta para extracción de la sim, el cargador con la toma china, no la europea, y aquí viene el cable del Type-C, es Type-C este dispositivo, y todo muy bien, pero muy bien montadito, muy bien presentado, pero aquí ya no, no viene nada más, no trae ni unos auriculares, nada, esto lo cerramos, vamos con el dispositivo, este es el móvil, total parecido o semejanza con un iPhone 6, es mera casualidad, y vamos, le quitamos los plásticos, la verdad es que el dispositivo es realmente bonito, tiene un peso de unos 160 gramos, y nada, monta el Helio X25, que es un procesador específico que la casa MediaTek ha hecho para este Meizu, en colaboración con Meizu, es una evolución del X20, y ahora, seguidamente, pues demás dispositivos también lo montarán, pero en principio, a día de hoy, sólo lo lleva, que se venda, el Meizu Pro 6, como ya os he dicho, eh, me han puesto el idioma en castellano, me han puesto una ROM, china multilinguaje, esto, esto, pues corre, es frame 5.8, la A, que esto significa que es china, no es la global, y básicamente, cuando tiene multilinguaje, se actualiza bastante más que en hora de grabar, pero, de todas formas, si no hay nada más, el dispositivo funcionará bien, y tendríamos el idioma castellano, lo que pasa que esto de aquí de, esto de aquí del tiempo, pues no sé, siempre remarcará ciudades asiáticas, pero bueno, con anularlo, con eliminarlo, y, y bajarte otro, tiene bastante, también con la pre-store, y con los servicios de Google, puestos, y nada, sólo deciros, que, eh, en este canto de aquí, tiene para la extracción de las, de las sim, estuar sim, en este de aquí, uy, cuidado, subí y bajar volumen, y botón de encendido, eh, muy, muy buena calidad, supongo que esta parte de aquí, y esta de aquí, ya no será metal, será plástico, para el tema de la cobertura, tiene un único botón home, que, según la pulsación que la hagas, pues hará retrocesos, eh, para volver al escritorio, y tal, como es de costumbre en, en todos los Meizu, en la parte de abajo, tiene el conector 3.5, y un altavoz, y el Tai C, y en la parte de arriba, sólo tiene, un botón de cancelación, de ruido, y nada, un poquito, esto es lo que es este Meizu, Pro 6, vamos a ver, es de 32 GB, de almacenamiento, y 4 GB de RAM, de los que nos quedan, disponibles, 21,47, para nosotros, no sé esto de otros, 2,74, que puede ser, y nada, este es un poquito, lo que es este Meizu, Pro 6, la verdad es que sienta muy, muy bien la mano, la cámara, perdón, tiene una cámara trasera, de 21 MP, es el IMX230, llevan varias generaciones utilizando esto, y aquí tiene el flash, me parece que son 10 flash en uno, o algo así, tengo entendido, es el mejor flash que hay en un dispositivo móvil, y se me pasaba a deciros, decirlo, y lo tiene aquí situado en la parte de atrás, realmente se parece mucho al Meizu M3 Note, pero se nota que es un terminal premium, 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 así que, nada, en el canal, iré subiendo nuevos vídeos sobre este dispositivo, y deciros que me ha gustado mucho, 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 nada más sacarlo de la caja, y nada, este ha sido el unboxing y primer encendido de este Meizu Pro 6, si os ha gustado el vídeo, pues nada, suscribiros, suscribiros para próximos vídeos, y compartirlo por vuestras redes sociales, un saludo, y nos vemos en siguientes vídeos, adiós.